Vamos con lo anunciado. El concejal del Cantón Salinas, César Pinargote, pidió disculpas tras la viralización de varios videos en el que se lo observa amenazando de muerte a varias personas en un condominio. Revisemos. La tarde y noche del 1 de agosto se viralizó un video en redes sociales donde se observa al concejal del GAN de Salinas, ingeniero César Pinargote, amenazando de muerte a unas personas dentro de un condominio. Y a ti también. Si a mí ese video se hace público, mira, me voy a la cárcel. Y a mí no me importa irme a la cárcel, porque yo soy loco. Mira, mira, me persino en el nombre de Dios que si alguno de ustedes hace público ese video y le ha salido a mi familia, yo me voy a la cárcel. Y a mí no me importa irme a la cárcel, pero te prometo que tú, 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 cualquiera de tus familias, me lo llevo al infierno. Compañeros del municipio del Cantón Salinas se pronunciaron. Él tendría que buscar las disculpas públicas. La presidenta de la Comisión de Equidad de Género señaló que pedirá revisar la permanencia de Pinargote en esta delegación. No creo bajo ningún concepto que algún problema personal justifique una actitud y más aún bajo mis creencias de permitirse utilizar el nombre de Dios para generar una amenaza de muerte. En horas de la mañana de este miércoles, el Edil señaló a la prensa que su familia está atravesando una situación económica difícil. Esto lo llevó a actuar de esta manera. Mi mamá se enferma de cáncer en el mes de noviembre. Entonces que le corten, que le prohíban usar el ascensor porque es conclave a una persona que tiene cáncer, que vive en el piso 8 y que además le corten el agua. Mi papá reclamó, fue a hablar con el presidente porque ya tenían un convenio de pago. Es lo único que digo, a mí que me importa tu esposa, plata, plata, paga plata, paga plata. Y ante eso yo perdí los estribos, actué de forma iracunda, grité y más me descontrolé cuando vi que la administradora me estaba agravando. Se disculpó y añadió que está arrepentido. Ante la inseguridad que se vive el país, pensé en combatir violencia con violencia, de lo cual me arrepiento. Consultamos con un jurista para saber si la actuación del funcionario puede ser causal de destitución. El artículo 334 del COTAD no establece en ninguna parte que por estos temas personales, familiares, domésticos, sea causal de remoción o de suspensión. Sin embargo, en la fiscalía ya se asentó una denuncia por parte de las personas afectadas. La persona que amenace o intimide con causar un daño y constituya delito a ella, a su familia, será asesinada por una pena de uno a tres años. Desde la provincia de Santa Elena, informó Darwin Villao.